Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la casa del merengue La, 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 y la casa de la bachata ¡Hey! Música, 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 te traigo música Música, 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 música de la República ¡Ajá! Música, 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 música de la bachata